No me deja ir, no me suelta, no me deja ser feliz o no me deja tranquila, tranquilo. No puedo, o sea, si no se aleja esa persona yo no puedo seguir. Lo mejor es que te saltes de ese barco antes de que se hunda, ¿no? Antes de que sientas que ya no te queda más nada y que encima esta persona te deja y te deja en peor estado, ¿no? Que para uno a largo plazo siempre es una bendición. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a Pulsión de Vida. Hoy vamos a hablar sobre por qué a veces cuando te alejas de esa persona al final sentís que lo estás atrayendo de vuelta a tu vida. Y hago este video porque a veces me consultan sobre el contacto cero, sobre tratar de cortar con esa persona manipuladora y me dicen que hacen todo lo posible. Por más que se alejen, es como que esta persona regresa y está como más pendiente, está más insistente, ¿no? Hace que la persona se sienta confundida porque muchas veces pensamos que cambió o que es por amor o que probablemente no sea un narcisista porque ahora regresa con una actitud distinta o cosas así, ¿no? Esto resulta más incómodo que agradable incluso. Muchas personas se sienten atrapadas en ese vínculo al punto de que cuando pasan estas cosas piensan no me deja ir, no me suelta, no me deja ser feliz o no me deja tranquila, tranquilo, no puedo. O sea, si no se aleja de esa persona yo no puedo seguir, ¿no? O a veces es entrar de vuelta en el mismo círculo de siempre, de que esa persona regresa, vos le crees las mentiras que te dice, le crees todo el chamuyo y vuelve a ser todo lo mismo y después hay un descarte o otra vez pasan cosas muy graves e intentas alejarte, hacer el contacto cero de vuelta y es como un ciclo sin fin, ¿no? Pensa también que cuando vos mendigás amor, digamos, porque esto es así, estas personas hacen que vos llegues al punto en el cual tengas que arrastrarte por unas palabras lindas, un buen trato, tranquilidad, no tener peleas en el día, o sea, ya termina siendo algo tan anormal en tu cotidianidad con esa persona que al final terminas como mendigando y mucha gente se siente así, como un mendigo literalmente de estas personas, que tienen que estar todo el tiempo exigiendo cosas muy básicas como el respeto a cualquier ser humano, a cualquier ser sintiente, ¿no? Y el problema también es que mucha gente tiene una condición, vamos a decir, quizás previa de ser muy complacientes y esa a veces es una respuesta al trauma infantil, evitando el castigo, vos siempre tratas de llevarte bien con todo el mundo y justamente eso, ¿no? Ser complaciente, como que todo lo que piden, yo lo hago, por supuesto va a hacer que esto sea más fácil para el narcisista, ¿no? Porque no tienen que hacer un esfuerzo muy grande para obligarte a hacer cosas, sino que vos ya simplemente lo haces y además ellos refuerzan también esto de mendigar y de que vos te estés arrastrando y que vos estés todo el tiempo reclamando cosas. Cuando esto pasa, cuando vos llegas al punto donde ya estás arrastrándote por esa persona exigiendo todo lo más mínimo, es como que ellos se aburren de ti porque en algún punto perciben que en ese momento ya te exprimieron lo suficiente, o sea, ya no hay más nada que puedan sacar de vos. Estás todo el tiempo con tu atención puesta sobre ellos, tratando de arreglar cosas, tratando de pedir cosas. Eso hace que perciban como que ya es aburrida la situación y entonces, por supuesto, pueden ir y buscar más combustible afuera. Esto implica que ya no te valore ni siquiera como un combustible y vos perdiste el valor como persona. O sea, no se trata de eso. Se trata también de la dinámica abusiva en la que estuviste y cómo esa persona la refuerza, ¿no? Entonces, cuando llegan a este punto donde ven que ya no pueden exprimirte mucho más, puede que se aburren y tomen distancia, ¿no? Y es en esos momentos donde vos estás cada vez peor porque estás en la ruina económica, estás deprimida o estás muy estresado o ya no tenés más nada. Ahí es donde puede ocurrir el descarte o el ghosting. El ghosting en el sentido de que desaparece y después aparece... No pasa mucho tiempo que puede desaparecer. En el descarte por ahí pasa más tiempo, ¿no? O el descarte es como muy explícita la ruptura. Como que te hacen un corte directamente en la relación. Y por eso siempre decimos que estas personas también utilizan el descarte como un maltrato más. Porque es en el momento de más vulnerabilidad, donde vos más necesitas, es donde te abandonan. Lo mejor es que te saltes de ese barco antes de que se hunda, ¿no? Antes de que sientas que ya no te queda más nada y que encima esta persona te deja y te deja en peor estado, ¿no? Que para uno a largo plazo siempre es una bendición que esa persona te haya dejado. Sobre todo porque estamos hablando de los casos en donde esta persona no te suelta más. Te distancia y es como si se pegara a vos como un chicle, ¿no? Pero en ese momento estás tan emocional que no puedes verlo de esa forma. Ya no hay nada que les sorprenda de la situación ni les suponga un reto. Y eso también es importante tenerlo en cuenta porque todos los seres humanos estamos como condicionados quizás a percibir esto del efecto sorpresa o de la novedad o de que pasa algo interesante. Y esto también tiene mucho que ver con esta desregulación emocional que causan estas personas. Y después cuando estamos con gente sana no es lo mismo y pensamos que es aburrido, ¿no? Es porque justamente te llevan muy arriba y muy abajo. Es así que cuando decidís poner un pie afuera de la relación y esto puede ser en el medio del descarte o sea, el descarte es que esa persona simplemente se va ahí y te deja tirada cuando vos también decidís hacer el contacto cero o sea, no cuenta tanto si él te descartó o ella te descartó o no. El tema es que vos decidas concretamente hacer el contacto cero, ¿no? Entonces cuando decidís hacerlo y alejarte finalmente es ahí donde te volves nuevamente una fuente de interés para ellos porque empezás a actuar de una forma distinta a la que venías actuando siempre porque generalmente todo esto del trato intermitente te lleva a estar como en expectativa a que esa persona regresa vos estás esperándole y cuando regresa estás ahí disponible. Entonces cuando eso no es así cuando esta persona te escribe o no sé, manda alguna señal quizás muy lejana y no hay respuesta de tu parte ahí es donde se le prenden las alarmas y por eso es que vuelven a poner esa tensión sobre ti. Estas personas también le temen a la pérdida. Esto puede sonar un poco extraño pero la realidad es que no les gusta perder esa gente que les provee de algún recurso. No les gusta que vos como persona que siempre ha estado ahí para ellos estás disponible, ¿no? Recordá que son personas que todo el tiempo quieren extraer y obviamente no quieren dar absolutamente nada. Entonces todo lo que puedan sacar de ti eso es muy importante para ellos pero no a un nivel emocional o a un nivel afectivo como vos lo verías. No es que te necesitan como su pareja o como amistad no, o sea, necesitan esos recursos que vos provees. Además toda esta dinámica que es de poder justamente hace que ellos sientan que tienen un poder sobre ti. Se sienten poderosos al tenerte a ti. Otro tema también es que cuando te alejas y pones el contacto cero empezás a cuidarte empezás a recuperarte eso hace que se te vea para el exterior como una persona digna como una persona fuerte que pone adelante su respeto y su dignidad. Eso, quieras o no, no pasa desapercibido. Ni siquiera para estas personas que esos valores digamos no les importa a nivel de que no lo tienen y no lo pueden sentir de la misma forma que vos. Si saben que eso de la fortaleza interna les puede valer la pérdida de un combustible muy fuerte que han tenido antes. Y muchas veces también es una proyección general un miedo a que esto se generalice, ¿no? Que muchas personas empiecen a ser fuertes internamente y ellos ya no puedan conquistar de la misma forma que antes. Y en este punto sí me parece importante hablar del orgullo, ¿no? Porque uno tiene un orgullo muchas veces te dicen que tenés que tratar de acallarlo que tenés que dejarlo de lado porque es malo porque es negativo. Y la realidad es que al igual que el enojo que siempre hablamos de que es una emoción que te ayuda a entender que vos valés al final, ¿no? Más allá de todo terminás percibiendo la injusticia y querés hacer algo para cambiar eso, ¿no? Con el orgullo pasa algo parecido, ¿no? Y lo mismo con el ego por decirlo de alguna forma en yo, ¿no? El orgullo es importante porque te recuerda que al final de cualquier circunstancia negativa lo importante es seguir siendo vos mismo. O sea, sigues siendo tu persona. O sea, y al final es un mecanismo psicológico de supervivencia. De todas maneras hay mucha gente que no llega ni siquiera a ese nivel porque ha sido tan vapuleada y la han maltratado y la han manipulado tanto que ni siquiera pueden usar estos mecanismos, ¿no? Para defenderse. Si a vos te pasa créeme que estás en un punto bastante sano de tu vida. O sea, el hecho de que quieras defenderte que quieras hacer justicia eso es positivo, ¿no? Entonces el orgullo te ayuda a muchas veces hacer el contacto cero o a ponerle un freno a esa persona o a mantener tu vida lejos de esa persona, ¿no? Y no hacer cosas que tus emociones te están pidiendo en ese momento por justamente orgullo, ¿no? O esto de decir yo no le voy a escribir o yo no voy a hablar o yo no le voy a responder. Por momentos puede ser muy útil porque te ayuda justamente a mantener ese contacto mínimo que vos necesitas porque tenés que alejarte. Entonces, en definitiva cuando vos intentas alejarte de esa persona se vuelve a acercar a ti porque por supuesto tenés algo que le interesa pero es algo materialista incluso cuando hablamos de lo emocional o sea, de las reacciones que vos le das de la atención de que los cuidados de que siempre estás ahí presente al final es usar a la gente como objetos entonces es básicamente lo mismo pero el problema es que muchos se confunden y piensan pero entonces debe ser que me quiere o que quizás cambió quizás ahora sí me valora, ¿no? Sobre todo si ha tenido esta cuestión de irse por alguien más y después regresar con la típica excusa de que se dio cuenta que te quiere a vos nada más y que no es lo mismo muchas veces ahí hablando de orgullo y hablando del ego a veces eso de las comparaciones hace que se activen ese mecanismo no de ego que a veces en esos puntos sí tenemos que controlar sí tenemos que tener mucho cuidado la gente manipuladora por supuesto que te manipula también desde el ego desde esa parte donde nosotros también podemos llegar a ser egoístas o podemos ser muy competitivos de una forma poco sana con los demás ellos también utilizan esos mecanismos en nuestra contra si bien nos gusta pensar que se puede generar un cambio siempre que quizás está haciendo un esfuerzo muy grande por cambiar y que está haciendo cosas o sea pensa en todo lo que viviste con esa persona o sea eso es lo que más cuenta no tanto de si ahora será que habrá cambiado porque vos no tenés ninguna constancia de eso esa es la realidad vienen con las palabras y desde la palabra ya sabemos que se manipula perfectamente a la gente las acciones son las que cuentan entonces lo único que vos tenés concreto es toda la experiencia que viviste con esa persona eso es así entonces siempre tiene que estar presente y yo creo que ahí la lista de horrores por supuesto ayuda un montón pero además estas personas se vuelven a acercar a ti por una cuestión de encaprichamiento y nada más siempre hablamos de que a veces pareciera que estamos tratando con niños como que no entienden como que tenés que explicarle las cosas mil veces te ponen excusas que suenan infantiles a veces también se hacen los tontos ¿no? pero también hay una cosa de encapricharse con alguien más el hecho de que vos pongas una barrera hagas un contacto mínimo casi cero con esa persona de no respondes mal los mensajes quizás te sigue escribiendo por otro lado pero no hay una respuesta eso hace que la persona entre en ese ataque de ira narcisista justamente pero además que desesperadamente busque el contacto justamente porque le molesta el hecho de que vos estés haciendo valer tus derechos ¿no? le molesta que vos te defiendas y no caigas en su juego entonces desde ese enojo también van a empezar a como buscarte incansablemente ¿no? entonces vos empezás a percibir que te escriben por una aplicación distinta a la de whatsapp o te escriben por el correo electrónico porque ya está bloqueado en todos lados o van a buscar amigos o familiares tuyos o les escriben a gente por facebook por ejemplo conocidos tuyos para ver si pueden hablar con vos y hasta vos sentís que esa persona está perdiendo su propia dignidad o está haciendo algo como muy embarazoso digamos en el momento y eso te confunde bastante porque pensás un narcisista no va a perder tampoco su ego grandioso de esa manera y es que ellos también son emocionales desde otro lugar desde la ira desde la frustración desde la impotencia desde el hecho que te odian porque eso también es una realidad y entonces actúan a veces también incoherentes como a veces nosotros actuamos de forma incoherente cuando estamos muy emocionales ¿sí? pero cuidado que esto no te no se te haga caer en la lástima o en querer ayudarlos a que se comporten de forma civilizada o cosas así también pensás que van a empezar con un ataque muy constante ¿no? de tratar de agredirte quizás al principio trataron de venir con una postura más pacifista y después empiezan con las agresiones y vos decís pero no era que querías estar bien conmigo o que querías que hablaramos o cosas así y empiezan con esas agresiones ¿no? eso es la desesperación de ver que vos te defendés de que vos no sos el robotito que ellos querían que vos fueras y que estás haciendo algo como ser humano digno que sos y que siempre fuiste entonces también ten en cuenta que si una persona así te está tratando de buscar de vuelta incansablemente tiene que ver con este factor de desesperación pero no es desde el lugar del afecto del amor del arrepentimiento que eso es por ahí lo que te confunde lo está haciendo porque le molesta justamente que vos pongas límites y si estás pensando por ahí en hacer justicia sobre todo en esto de sentir que no puede ser que te haya humillado de esta forma esa persona pensá en las veces que quizás vos desesperadamente has ido intentando hablar como dijimos en el video anterior ¿no? sobre esto de tratar de buscar explicaciones y que haya una barrera de silencio del otro lado las veces que te sentiste que no dabas más de la desesperación por entender lo que pasaba y que te trató de esta forma silenciosa ¿no? el castigo silencioso y de que ahora estaría pasando eso al revés nada más que vos no lo estás haciendo para molestar a esa persona no lo estás haciendo para castigarlo como hacía esa persona sino que lo estás haciendo para cuidarte a vos mismo a vos misma que estás intentando recuperar tu vida porque al final estas personas hacen que vos sientas una falta de control en tu cuerpo en tus decisiones en las acciones que tomas al día a día en tu estado de ánimo o sea es una pérdida de poder y de control que se siente casi total entonces vos estás tratando de recuperar eso pero al final esa es la mejor forma de hacer justicia es como que le estás dando una cucharada de su propia medicina pero es desde otro lugar la lógica de la venganza porque no no querés a esa persona cerca o sea cuando vos estás con el tema de la venganza también es al final es seguir en contacto con esa persona seguir ahí cerca de esa persona entonces no es la idea la idea es que desaparezca en lo posible para siempre si querés conseguir mi libro el estafo emocional estamos haciendo los envíos a todo el país el libro es así como lo ven acá y si no sos de Argentina igualmente está en Amazon lo podés pedir en versión papel y en versión ebook muchas gracias por llegar hasta acá suscríbete si no lo has hecho activa la campanita para que te avise YouTube cuando suba un vídeo nuevo estoy haciendo más o menos dos vídeos a la semana con un montón de información valiosa estoy tratando de ir más a lo que es el autocuidado y sobre todo la autoayuda porque sé que no todo el mundo puede acceder a un buen terapeuta y estas son herramientas esenciales así que nos vemos la próxima chao